Música Mazatlán, Sinaloa, una mujer perdió la vida después de haber ingresado durante la mañana de hoy a un hospital particular del puerto ubicado en el fraccionamiento Las Conchas. Mujer muere en hospital tras arribar en carro particular. Foto, Alfredo Juárez de manera extraoficial se dijo que la hoyoccisa llegó al nosocomio en un carro particular maniobrado por un hombre que también estaba herido, sin embargo, después se corroboró que el conductor no presentaba heridas. La persona que la trasladó también se encontraba herida, trascendió que perdió la vida mientras era atendida por los médicos. Foto, Alfredo Juárez también se dijo que la mujer presentaba las heridas en el rostro y se encontraba siendo intervenida médicamente cuando dejó de existir. El hecho violento se presentó minutos antes de las 8 horas del día de hoy en un domicilio del fraccionamiento Puestas del Sol. La mujer fue identificada como Isis, N., de 30 años de edad, vecina del mencionado asentamiento, en esta nota. Foto, Alfredo Juárez de manera extraoficial.